¿Cómo se siente secretaria? Muy contenta, muy contenta de participar, ya votamos, pues así le tocará a todos que puedan ir a votar con alegría, con entusiasmo, en paz, en tranquilidad, ejercer sus derechos. ¿Vieron en compañía de toda la familia, de sus señores padres? De mis señores padres, de mi hermana, y ya, listos, vamos a regresar ahora. ¿Cuál es el mensaje que le manda la ciudadanía de todo el país secretaria? Que pueden participar con tranquilidad, con alegría, que pues hoy es un día fundamental para nuestra patria, para nuestro país, para nuestro pueblo, así que salgan a votar. Eso es todo, gracias. ¡Vámonos! Gracias.